tacos 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 de pescado tacos de pescado hoy este día aquí en taquería la fuente riquísimos tacos tacos de talapia oh wow con su limoncito su cilantro taquería la fuente en el 12 02 12 02 sur dickinson street aquí en ross texas solamente donde puedes encontrar los tacos sabrosos estos miren aquí ahorita me voy a comer unos ricos y sabrosos y con su salsita bien necesita que bien rica para que les cuento vénganse a taquería la fuente taquería la fuente donde se hacen los tacos en cuanto usted los pida a su gusto usted pide el taco tal y como usted lo quiere hay nomás para que se dé un quemoncito véngase a comer a taquería la fuente este rico y sabroso taquito que hasta la baba se le va a caer mire y la fuente a la fuente donde se hacen los tacos más sabrosos de aquí de pescadito de bistec taquería la fuente donde tienen los tacos al pastor al instante usted los piden y aquí se los hacemos a su gusto con lo que usted quiera preparaditos en el instante que usted los pide taquería la fuente tacos al pastor tacos de bistec tacos de pollo tenemos tortas tenemos quesadillas tenemos pasos de lote tenemos guarachis sopes tenemos burritos gigantes hay usted venga sea probando y usted me dice que tal le gusta la quería la fuente 12 02 sur de quincenzo street en rastexas y para llamadas usted puede llamar al número que está en la pantalla que pase un buen día dios le bendiga y que tenga un fin de semana super super bendecido taquería la fuente con ustedes